Lamento mucho que mi compañero Marcelo Obrado, por simple ambición, esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento. Se va a ir de candidato al movimiento desahuciado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, queridos amigos, tenemos información importantísima el día de hoy y es que empleados del aeropuerto de Toluca revelan bitácoras eliminadas del excanciller Marcelo Ebrard, donde bueno se hacía llamar Marcelo Gómez para poder volar a diferentes puntos del país en vuelos privados y bueno para después mandar eliminar estas bitácoras de vuelo y que no quedara rastro de este uso de aviones completamente privados, pero no solamente esto, sino que ahora ya el resto de las corcholatas pues percibe la despedida del excanciller Marcelo Ebrard de Morena. Y no solamente esto como si esto no fuera lo peor, pues bueno ya se lanzan en su contra. Y bueno, a su rescate aparece Xochitl Galvez que ahora lo incita a que demande a Claudia Sheinbaum y que por supuesto tiene todo su apoyo. Esto suena bastante descabellado como si fuera alguna otra realidad alternativa, pero no siempre se los digo, la realidad supera la ficción y tal es el caso de este periodo democrático interno de los partidos, así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se pone bastante fuerte y que es lo peor de todo esto, que las predicciones se están cumpliendo. Oigan, yo desde el principio a quienes me he encontrado en la calle, quienes me mandan mensaje y me dicen, Pame, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Cuál crees que sea el posicionamiento? Pues bueno, siempre se los dije, yo lo que tengo en mi mente es que Marcelo pues va a terminar yéndose a Movimiento Ciudadano, ¿no? Creo que ese es el pensamiento que a mí más me ha pasado desde que inició todo esto, desde que Delfina ganó y bueno, se realizó la cena y empezaron con el tema de las cláusulas que iba a tener el contrato para el proceso democrático interno del partido. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Xochitl le da la razón a hebrar y le sugiere denunciar uso de recursos a favor de Sheinbaum. La aspirante presidencial señaló que es claro que no hay piso parejo para el ex canciller y aquí es donde digo qué es lo que tiene que hacer esta señora metiche involucrándose en el proceso democrático interno de Morena. Ella que se involucra en el proceso democrático interno de su alianza, del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué tiene que hacer metiendo sus narices en Morena? Acá para nada, para nada que la necesitamos, pero siento yo que es un llamado. Yo creo que todos percibimos este discurso, este posicionamiento de Marcelo Ebrard como una posible despedida, como tener ese colchón, ese antecedente para que si en un momento la gente le reclama y diga yo dije, yo denuncié, yo avisé, yo estuve ahí y lo hice público, me enfrenté al pueblo y pues Morena no me escuchó. Yo siento que para eso fue el video y que absolutamente todos lo tomamos de esa manera. Tan es así que ahora sale la oposición a brindarle apoyo, ¿no? Como estirarle una mano amiga para decir puede ser un excelente candidato por algún otro partido. Yo se los dije, las palabras, el discurso de Enrique Alfaro, lo decían absolutamente todo, el decir, pues sí, no vamos a tener un candidato todavía. Yo me bajo de la contienda. Oigan, ¿cómo creen? El fundador del partido que por primera vez tiene la oportunidad de ir a una presidencial se baja de la contienda. Solamente eso podría ser de una sola manera y era teniendo un candidato mucho más fuerte, mucho más reconocido y mucho mejor que en este caso pues sería Marcelo Ebrardo. Aquí tenemos las declaraciones del presidente López Obrador que da después de enterarse precisamente del discurso del excancillero. Vamos a escucharlo. Sí, ¿qué opina? ¿Quién? ¿Qué opino? Pues que está en su derecho. Pero si usted ya se llama a la Secretaría del Bienestar, ¿por qué la acusa a Carreo y que las brigadas están recorriendo? Bueno, como es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado ya saben, bueno, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso. O sea, se los anticipé, o sea, lo dicho, dicho está, sí. Y bueno, pues ahí está la respuesta y posicionamiento del presidente López Obrador, pero lo peor de todo se le viene encima apenas a Marcelo Ebrard y es que ahora el Tribunal Electoral ordena al INE investigar todo este caso, ¿no?, de las fotografías que se estuvieron difundiendo en el lanzamiento de su libro, donde pues aparecían pequeños con el libro, ¿no?, haciendo un tipo de publicidad de muy mal gusto, un tipo de publicidad que definitivamente creo que sí lo deja muy mal parado. Voy a pasar la foto muy rápido porque creo que no es lo correcto. Sinceramente, hace un tiempo vimos el ejemplo de una marca de muy alto nivel, Valenciaga, que utilizó fotos así, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? La gente estaba furiosa, incluso prendían las bolsas, bolsas que cuestan más de 100 mil pesos, imagínense la locura. Bueno, fue de lo peor, cayó por completo esta empresa, ¿no? Ahora imagínense nada más qué podría hacer este tipo de imágenes y, por supuesto, este tipo de investigaciones con todo el tema de la imagen pública de un aspirante a ser candidato a la presidencia de un país. Yo, sinceramente, si fuera él o fuera parte de su equipo, estaría muy, muy preocupada. Y es que, sobre todo, se da también mucho este tema, ¿no? Una de las quejas de Marcelo era que las casas encuestadoras pues se habían sido propuestas en su totalidad por Claudia Sheinbaum y que iban a ser casas precisamente vinculadas, ¿no?, a el gobierno de la Ciudad de México. Y él, pues, propuso algunas otras. Entre esas, una muy importante y que, a final de cuentas, nos vamos enterando que también es propiedad de un diputado panista. Vamos a escucharlo. Y Rubrum es una empresa que también es propiedad de un militante del PAN. Te acabo de enviar, Luis, un oficio firmado por el señor Luis Alberto García Lozano. ¿Quién es Luis Alberto García Lozano? Pues es el representante legal de Rubrum, cuya empresa se llama Maxfam, Maxmaf S.A. de C.B., que es la empresa de la firma de encuestas Rubrum. Y tiene su sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Quién es Luis Alberto García Lozano? Pues es un exdiputado local del Partido Acción Nacional de Nuevo León. ¿Esto lo hace incompetente para dedicarse a las encuestas? No. Es sencillamente un dato de quién es el propietario o que se ostenta como representante legal de esta encuestadora que Marcelo Ebrard presenta hoy como la que lidera la contienda interna en Morena. Un panista, un militante, pues no está incapacitado para hacer un trabajo de calidad en materia demoscópica. No. Estoy dando solamente un dato. El dato, además de su representante legal, es que es una empresa encuestadora que hace solamente encuestas, como dice en su presentación en su propia página de Internet. Usted puede leer. En Rubrum realizamos encuestas con métodos de investigación vía telefónica y automatizada, de manera aleatoria y representativa, que permite obtener información rápida y confiable. Pues obviamente están vendiéndose. Y le planteo esto a usted, porque siempre es importante que usted sepa cuál es el sustento de un posicionamiento político como el de Marcelo Ebrard. Esas son, Alejandro, las características de la firma que colocan a Marcelo Ebrard en el primer lugar. Y es muy raro que otras firmas, incluyendo de medios de comunicación, no lo reflejen así. Bueno, nada menos que apenas el día de ayer, el Universal, una encuestadora, que tiene muchos años en el mercado, publica que las cifras son distintas. Dice Marcelo Ebrard, no, son encuestas compradas. Bueno, en el fondo, ¿qué es lo que Marcelo está reclamando? Lo que ha reclamado y que dice no se ha cumplido desde noviembre del año pasado. Piso parejo. Y entonces la emprende, no solamente contra la dirigencia de Morena, que encabeza su amigo, su ex amigo, Mario Delgado, quien fue secretario de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, que Marcelo Ebrard encabezó. Y bueno, pues aquí está, la verdad es que es muy importante y sobre todo yo se los he dicho, ¿no? No sé a quién le preguntan, yo no sé a quién le hacen estas encuestas, porque las que hacemos nosotros aquí en los canales, en las transmisiones en vivo, siempre nos arrojan a dos personas casi casi al mismo nivel, y para nada son ni Claudia ni Marcelo, ¿no? Ustedes saben que quienes encabezan las encuestas en los canales de YouTube, en nuestras cuentas de Twitter, siempre son o Adán Augusto o Noroña. Por eso, pues se me hace muy extraño todo esto, y precisamente mencionando a Noroña, pues ya salió a dar su posicionamiento muy similar, y les digo, creo que fue la impresión que nos causó y que nos quedó a todos, ¿no? A todos los que tenemos conocimiento de cómo ha sido el proceso, de cómo ha sido la historia o el acompañamiento de parte de Marcelo Ebrard con el presidente López Obrador, y que ya sabíamos que si no era él el candidato automático en este nuevo periodo, iba a sentirse traicionado. Vamos a escucharlo. Lamento mucho, de verdad, de corazón, lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebrard, por simple ambición, esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento. Se va a ir de candidato al movimiento desahuciado. Yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la broja políticamente hablando. Va a enfrentar al pueblo, al movimiento, a los partidos del movimiento, y al compañero presidente López Obrador, que a mí, en lo personal, poco me agradaría que fuera mi adversario político. Es un hombre excepcional. Los señalamientos que ha hecho Marcelo en el marco de una ofensiva brutal de la derecha en contra de nuestro gobierno, de una ofensiva miserable en contra de nuestro movimiento, cuando plantea que los libros de texto gratuito son la semilla del comunismo y una sarta de miserables, que está el Poder Judicial planteando que se embodeguen en el caso de Chihuahua, que llamó a su destrucción Marco Cortés, que es una de las ofensivas más miserables y más irresponsables que la derecha haya hecho en contra de nuestro movimiento, y a nadie escapa que es en el marco de la sucesión presidencial de 2024. Que en ese marco, Marcelo, plantee su ruptura, es un acto de enorme irresponsabilidad. Para un político de su talla, de su trayectoria, de su experiencia, es lamentabilísimo. Porque que no me diga que apenas vio las condiciones desiguales. O sea, si alguien ha tenido condiciones desiguales, ese soy yo. Si alguien ha remado contra corrientes, ese soy yo. Si alguien ha hecho campaña sin dinero, ese soy yo. Si alguien no tuvo una plataforma de lanzamiento poderosa como la Cancillería, como la Secretaría de Gobernación, como la Jefatura de Gobierno, como el liderazgo del Senado, ese soy yo. Y no me he quejado nada. Yo no fui invitado a la cena donde acordaron los lineamientos y donde Marcelo sacó los lineamientos que hoy están funcionando. O sea, fueron planteamientos de él. Él no cumplió un compromiso que habíamos acordado. Ello, de que empujáramos a que fueran elecciones primarias. Yo he dicho siempre que una elección democrática es a través de la participación de la gente. Y nunca, desde que está en el PRD, nunca, todo el tiempo combatí las encuestas. Yo no tuve opción. Si quería participar en este proceso, me puse un contrato de adhesión o aceptaba las condiciones que acordaron. Ellos, Marcelo incluido, o no participaba. Ya aquí estoy. Ni siquiera propuse casas encuestadoras. Ni siquiera propuse. Marcelo declaró que en el sorteo que hoy se hará de las casas encuestadoras salía alguna que estuviese vinculada al gobierno del DF. La impugnaría. Yo dije, tiene razón. Tiene razón. Eso no debe ser. Parece que el único resultado que a Marcelo le parece adecuado es que se haga la encuesta y que salga adelante. Y si no es así, entonces no es correcto. O sea, que si no es él, la patria no se salva. Él equivocó la estrategia. Absolutamente. Se dedicó a hacer monerías y canantoñas en vez de hacer recorridos. Dígame cuántas asambleas informativas ha hecho. Mientras todos estamos haciendo un esfuerzo descomunal de irnos a reunir con el pueblo y traemos una efervescencia política de asambleas por todo el país. Él se dedicó a vender pescado. Se dedicó a hacer de video que se dedicó a dar pasos de ballet. No sé cuántas cosas hizo. Pues eso qué chingados. Pues eso asunto si él decidió esa estrategia. Y bueno, pues aquí están las declaraciones de Noronha. Fuertes, como siempre, pero eso ni siquiera es todo. Y es que esto ya se veía venir. Sabíamos, y yo creo que él y su equipo también estaban seguros, que después de las declaraciones del día de ayer, pues muchas cosas iban a salir a la luz. Y tal fue el caso de que ahora aparecen trabajadores del aeropuerto de Toluca que ahora afirman que frecuentemente habían visto en este lugar, que muchos de ustedes saben que directamente su servidora en la conferencia mañanera denunció este aeropuerto por temas de delincuencia organizada y por temas de ser un aeropuerto completamente privado, que casi los vuelos que salen de ahí son en su mayoría privados, en aviones de lujo. Y pues bueno, ellos dicen que frecuentemente él realizaba vuelos saliendo de ahí. Pero lo muy extraño de todo esto es que ellos veían entrar al canciller de nuestro país, pero al momento de revisar las bitácoras no tenían para nada registrado a ningún Marcelo Ebrard. Pues resulta que el que volaba era Marcelo Gómez, como ven. Y esto a mí pues me resulta bastante fuerte. Creo que fue una mala estrategia el tema de las declaraciones del día de ayer. Fíjense nada más. Los empleados aseguran que los miembros de la tripulación de ese avión, en particular donde él viajaba de ese hangar, tienen la orden de falsear las bitácoras de vuelo e información y nombres de los pasajeros. De acuerdo al plan de vuelo de Saltillo a Morelia, Ebrard utilizó el alias de Marcelo Gómez. El ascenso y descenso a la aeronave se realizó dentro del hangar para simular que está vacío. Lo que hace el ex canciller es una práctica que realizan de manera recurrente algunas empresas. Permitir llevar a cabo los abordajes a puerta cerrada, es decir, dentro de los hangares para evitar que se tomen fotos o videos desde lejos. Y es que, bueno, para tomar este tema de vuelos privados, los hangares son como casitas. Adentro están los aviones, avionetas y demás para que tú te puedas subir a una de estas aeronaves. Tienen que sacar la aeronave, tiene que estar fuera del hangar. Ahí le hacen una revisión que dura más o menos 30 minutos, 40 minutos. Después de esta revisión ya se realiza el abordaje. Para esto, tú estás en otro lado, te llevan en tu automóvil, te bajas de tu automóvil y subes a tu aeronave y ya después se dirigen a la pista. Pero en este caso, pues la revisión se hacía dentro del hangar a puerta cerrada y, por supuesto, ahí mismo entraba el automóvil. Bueno, las camionetas del ex canciller Marcelo Ebrard, cuando aún era canciller de nuestro país. Esto está muy, muy fuerte. Incluso aquí están las fechas y demás de todo esto. Fíjense nada más. Marcelo Gómez, de acuerdo con el tracking del avión, el candidato salió el 27 de mayo a las 8.50 horas del aeropuerto Adolfo López Mateo Cento Luca, Estado de México, al aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arispe, Coahuila, arribando a las 10.03 horas. Entonces, para ese momento todavía no se había presentado su renuncia. El problema es que no es la primera vez que vemos algo así y a mí me recuerda mucho el tema de Silvano Aureoles cuando se reportaba que este señor también en vuelos privados subía y también, para los que no saben, cuando salen del hangar tienen que pesar los aviones en las bitácoras de vuelo, los pesan ya con todo lo que llevan, equipaje y demás. Y resulta que ahí es donde se veía la diferencia en las bitácoras de Aureoles. Él no mentía en los destinos a donde iba o no se cambiaba el nombre. Él lo que pedía que borraran era precisamente el peso de la aeronave porque cuando salía de México tenía un peso y cuando regresaba pesaba mucho menos. Él volaba hacia Estados Unidos con varias maletas que cobró precisamente al gobierno del estado en 8.000 pesos cada una. Imagínense qué tipo de maletas y que no permitía que nadie más las tocara a excepción de él así se diera dos o tres vueltas al carro. Prefería él solito cargarlas y pues parece ser y todo señala a que se trataba de maletas repletas de dinero en efectivo. De igual manera, el gobernador Enrique Alfaro pues realizaba este tipo de vuelos. Él mucho más descarado a las Islas Caimán y algunos para esos fiscales, ¿no? Esto pues bastante descarado, muy de su estilo. Y por supuesto, él también mandaba eliminar las bitácoras de vuelo. El avión jet para trasladar al gobernador de Jalisco opera sin informar la cifra total de viajes realizados, los nombres y cargos de los pasajeros ni los motivos de sus vuelos. El mandatario dijo que lo vendería pero luego reculó. Imagínense, nada más, esto ha estado bastante fuerte y es que ya el hecho de cambiarte el nombre pues a mí me brinca muchísimo. Y bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Tú crees que Marcelo Ebrard se vaya a Movimiento Ciudadano? Yo puedo estar casi segura que eso es lo que va a suceder. Te invito también a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos en el próximo programa.